Se me va de los dedos la caricia sin causa, se me va de los dedos, en el viento, al pasar, la caricia que vaga sin destino ni objeto, la caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita, pude amar al primero que acertara a llegar, nadie llega, están solos los floridos senderos, la caricia perdida rodará, rodará. Si en los ojos te besan esta noche, viajero, si estremece las ramas un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña, que te toma y te deja, que te logra y se va, si no besa esa mano, si esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar, oh viajero, que tienes como el cielo los ojos, en el viento fundida, ¿me reconocerás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!